Hola chicas, buenos días. Pues les cuento que nos vamos de esta hermosura de bosque. Y gracias Bosque de SME por estar aquí un tiempo tan hermoso. Y ustedes chicas también han estado conmigo en este nuevo vlog. El año pasado ya ni las despedí. Es que ya en su pendidón de grabar ni nada. Y ayer, definitivamente, nada más que les agarré unos clips que los voy a poner también. Y fuimos a un lugar muy bonito. Y pues nada, corazones, aquí empezamos nuestro vlog. Despidiéndonos de este hermoso lugar. Ahí les creo que haces otra vez como siempre. Y pues nada, espero que vean todo este vlog. Ahí les voy a contar varias cosas que pasaron durante este fin de semana. Y les muestro otra porque nos mandó por nueva ruta, ¿verdad? Nos mandó por nueva ruta ahora. A ver, ¿cómo está? Ya nos vamos. Ya. Están subiendo aquí a ver si podemos entrar hasta la hora. Sí. Oh, 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 oh. Ven, veo aquí chiquitito. Quiero. ¿Qué razón? A 1.40. Lo que hace rápido porque ahorita es la hora que están llegando todos los nuevos bookings. ¿De hecho con...? Sí. Acuérdate que nos dijeron en Santa Bárbara que antes de las 3. De 12 a 3 llegan todos los nuevos bookings. Te he escuchado siempre en esta ruta. Y ya, pues aquí vienen los niños. Un montón de cosas que traen para comer. Bueno, amigas, ya ves lo que toque. Vamos a irnos con cuidadito. Son 7 horas de camino. Vamos a ir a la casa totalmente de noche. Pero vamos bien. Nos íbamos a quedar dos días más. No, un día más. Lunes. Vamos a irnos el lunes a la noche. Pero decidimos irnos hoy. Porque, como vieron, para eso no vino. Y hay que ir a ver que todos te vienen a la casa. Entonces, es amorocente, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Amor, es amorocente todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Ya es mayor de edad, pues. Pero todavía tiene que ir. Hasta que tenga 19. Ella es adulto. Es de 18 años. Según ella era, tanto se quería que fuera. Para ser adulto, pues tiene esas cosas y lo tiene. Pero nomás está pensando en lo chido. Ella no sabe lo que le espera. La vida de adulto. Ahorita las piensan a libertad de lo bonito. Pero deja que ven que empiece a pagar billes. Que empiece a pagar renta. Que empiece a pagar todas sus cosas. A ver si va a decir. Quiero ser otra vez, niño. Ya no quiero ser adulto, mamá. Estamos todos, ¿verdad? Estamos pequeños. Estamos muchachos jóvenes. Queremos ya crecer. Ya tenemos toda la responsabilidad encima. Queremos irnos con papi y mami. Vamos, amigas. Déjame las veo un ratito, ¿ok? Vamos a ayudarle a manejar aquí a mi esposo. Porque siempre manejamos aquí en grupo. ¿Ya damos? Y yo voy pisándole. Pisándola a la freelo. ¿Qué está? Oh, my gosh. Ok, luego ratito. ¿Qué está conectado aquí? Mi teléfono. ¿Qué está conectado aquí? ¿Qué está conectado aquí? ¿Qué está conectado aquí? Mi teléfono. ¿Qué está conectado aquí? ¿Qué está conectado aquí? ¿Qué está conectado aquí? ¿Qué está conectado aquí? Paramos, a ver. Llevamos este. ¿Me lloran? Ahí es acá. ¿Está? Paramos un ratito aquí. Estamos hasta arriba. Estamos a 2,000 pies de altura. Pero vean qué bonito está aquí. Aquí hay río. Aquí hay este. Aquí hay botes, vean. Ahí viene uno. Paramos un ratito nada más aquí a descansar. ¿A qué se me quedaron ahí mis lentes? No puedo ver. Déjenme los agarro. Ay, mejor. Es que encandila mucho el sol. Voy, ando como chinita. Así ando como gatita. Sí, les digo, amigas, que venimos ahorita aquí donde paramos un ratito. Nada más que vamos a caminar un poquito los perros a que hagan pipí. Y el niño no se quiere bajar. Ahí está, ahí está. No se quiere bajar. Apenas llevamos como media hora. Apenas aquí estábamos arribita. Estábamos bajando nada más. Pasamos por un pueblo bien bonito. Ni sé cómo se llamaba. Algo de Smith, algo. Y aquí está el... Este se llama Yosemite. Pues así se llama la calle. Yosemite River. Algo así se llama esta calle. Pero ahorita estamos en el frío de 120. Ya. Si me supongo que agarremos un bote va a venir aquí también. Estaría bueno, ¿eh? Si me supongo que agarra un bote, que sea pequeño. Que sea pequeño. Nada más que si agarramos un bote no podríamos traer el camper. Tendríamos que venir con el bote y acampar en una casita de campaña. Se puede acampar también. Porque aquí no creo que hay hoteles. Por allá me iré a unos hoteles. Unos cabañas. Sí hay. Pero pues, vamos a ver. Ahí andan los botes, que chido. Pero de venir aquí, amor, yo preferiría mejor ir a Laughlin. Por cierto, vamos a ir pronto. Ya me contactó nuestra amiga. Y vamos a ir pronto, ¿eh? Ya me la voy a llevar, chicas. Ahora ven conmigo. Puro party. Ay, se puso oscuro. Ya se compuso. Como se me agarró un pedacito aquí. Y aquí vamos a seguir, este, el posto va a bajar a los perros a que tomen agua, que vayan al baño. Porque de aquí ya nomás una hora más. Y vamos a parar a través de Merced otra vez. Vamos a parar seguido porque está caliente. Necesitamos que, este, aquí van, aquí van los perros a, aquí va el freer que esté más delicadito. Y nosotros van allá atrás, aquí atrás, en el, aquí, a la troca. Pero bueno, pues amigos, ahorita las veo. Déjenme seguir aquí disfrutando un ratito. También con ustedes disfruto, pero ustedes saben. Dejar la cámara a un lado y nada más mirar y mirar, sin hablar. Vean, chicas, mi pelo. Tengo chelito. Les cuento que llegamos a la casa de mi hermano a visitarlos. Es sorpresa. No se me ha pasado. Déjenme ir para allá. Y, este, ahorita la... Ay, se puso blanca. Ahorita las veo, ¿ok? Paramos un ratito hasta los pies y como él vive la pasada, pasamos por aquí. A ver, a ver qué están haciendo. O sea, nos los invitó. Estamos en mi casa como tres horas, ¿no? ¿Menos? No, tres y me... Tres. Estamos de la casa todavía. Estamos pasando San Francisco. No, pasando Fresno. Para que miren por acá, chicas. Hola. Acándu. Se puso oscuro. Entonces, déjenme ir a verlas. Y, este, a ratito las grabo un pedacito. No sé, no creo que voy a grabar ahí nada. Pero, es que traía una trenza. Podría botarlo chinito. Véanse, bonito, vean. Ay, sigue, arrañito. Es que me duele aquí. Entonces, lo tenía apretado. Hola, chicas. Saluditos. Estamos aquí poniendo gas. Ya fuimos ahí con mi hermano. Pues, estuvimos como tres horas, más o menos. Ya nos vamos. Qué pelos. Ya nos vamos porque ya son dos de tarde. Sabía, hay muy bonito de rezar aquí. Este, muchísimas flores. Bien bonito. Y, pues, mi cuñada nos hizo unas enchiladas. No quiero, mami. No, tiene por agua. Oh. Mi cuñada nos hizo unas enchiladas. ¿Verdad? Y no tenemos que sacar la cámara. Pues, porque iba nomás. Iba nomás. Pues, llegada. Entraba por salida. Y no quisimos, este. No quise, pues, sacar la cámara. Así. Y. Aquí está mi esposa. Mi reloj de agarricho. Empecemos de agarricho. Y estamos de agarricho, mi amor. Estamos, estamos con el camper a media calle. Estamos en una cafetería bien chica. Aquí es un pueblito. Jalasínse. Dile, vamos con ellas. A ver si nos dan ticket ahorita. Estamos llenando el tanque. Estamos poniendo el gas. Ya se llenó. Vamos a llenarlo porque... Estamos a dos horas y cuarenta minutos en la casa. Es tres horas. Entonces, lo vamos a llenar el tanque para ver si le conseguimos. Yo creo que sí. Nosotros echamos antes de la otra montaña. Ya. O sea, dices. Oye un poquito más. Se ve bien bonito. Se ve bien bonito color. Aquí ya se va a atardecer. Se llenó. Se paró. ¿Y por qué se paró? No. Ponle más. Sí les estaba diciendo que mi cuñera nos hizo enchiladas verdes bien ricas. Y comimos ahí un ratito. Estuvimos platicando un buen rato y ya. Listo, vámonos porque necesitamos que llevarle la troca. Nos íbamos a quedar a dormir allí hoy en la noche. Y mañana queríamos ir a Secoya porque en su casa de él, los árboles del parque. Se acabó. Se paró. Se paró no sé por qué. ¿Y ya no he hecho? No. Me voy a aprovechar para morir. Ok. Esperante, tenemos uno vacío. ¿Cuántos se echó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada más el caso ya es 40 dólares. Pero se llena con 80. Es que sí que nada más se llenó la mitad. Pero como vamos a llenarlo porque ya no vamos a parar. Tengo un sanitizer. Es que me anda dando todo allí y yo no me quiero. Ah. Que luego se me olvide, me agarro la cara y quería agarrar, agarrar este, ¿qué le pasa? Ahorita también le voy a dar a él. Amor, ¿dónde está Pais? ¿Ah? No toques la cara. No necesitas. Dame cárcel. Ahora quiere que vaya a ver al cajero. ¿Qué le pasó? ¿Se canceló? No sé qué chingados. Oh, yo creo que porque estás lejos. A lo mejor se votó y luego se paró. ¿No es 40? ¿40? Sí. No, ¿cuántos ya estás? 40. ¿Y ahorita? 40. No, se va a llenar. ¿Cuántos ya estás? Mejor menos. Ok. Pues échale 40 porque si se llena te vas a ocupar que hay agarrar el cambio. No, 30. 30. 30 y con fecha. No toques la cara, ¿eh? Estamos viendo gasolinería y no creo que se va a tocar la cara. Es que como estamos en otro área, como que la tarjeta se está cancelando. Dice que vaya a ver el cajero. Pero queremos llenarlo porque no queremos seguir parando. Ya de aquí nos queremos ir. Y aquí se hizo para atrás. ¿Adelante? ¿Sí vieron? Ya estamos viendo. Ya nos vamos a media calle. Ya. Entonces, este, ahorita te lo grabo otra vez. Solta vamos a irnos por 2 horas y 40 minutos. Según el GPS, dice que vamos a llegar. A las 11 de la noche. Oh, my God. Ya. Entonces, ahí no va. Él es gran bonitito que nos ahora se iba a andar conmigo. Está hermosa la luna. No sé cómo. Ya no me acuerdo del nombre de las lunas. Cuando está luna. Nomás me acuerdo. Nomás sé cuando está luna nueva. Que está negra. Luna llena. Que está atrás de blanca. Pero ya no me acuerdo. La luna menguante. Luna tres cuartos. Luna no sé qué. ¿Quién se acuerda? A ver, amigos. De la escuela que nos enseñaban a la luna menguante. Luna nueva. Luna llena. Está todavía de día. Ya está de día. Ah, ya tenía mucho que no mirar a mi hermano. La última vez que lo mire fue... ¿Ni lo grabé, verdad? No. La última vez que lo mire fue el año pasado. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Sí. Me gusta verlo. Un poco de perito chino todavía. Está haciendo línea ya mi esposo con su mascarilla. Es que dice si no... No más. Dice aquí. Dice no más. No surpres. Aquí está el freeway. Aquí. Este que ven ahí verde. Es la entrada de la autopista. Nosotros vamos a dar aquí la vuelta así yo creo. Y lo vamos a entrar aquí a la autopista. A ver, ojalá que sí. Ojalá que ahora sí entre. ¿Qué sería? Seguro se botó en lo que andaba acá. Y luego se canceló. Ya se paró pues. Oh. Bueno pues amigos, la veo un ratito, ¿ok? Déjame seguirle con esta aventura loca de andar manejando a medianoche. Hola chicas. Llegamos. Son las, es, son las medianoches. Es de la medianoche. Voy a poner un pijama. Pues. Llegamos amigas después de acompañado en este vlog. Y que me pongo algo bien cómodo. Y pues, nada, corazón de las, quiero mucho. Ya voy a dormir, a cepillar, que tal este vestido, que tal mi maquillaje. It smells. Ando bien despeinada. I don't know. It smells right. Yeah. ¿What is that? I don't know. Ay, qué cosa. Yeah. Ok, pues amigos que les cuaden acompañado Me voy a despedir aquí A regreso todo en mi vlog Pasó las 12 Uff Ay, perdón Ahí las veo en el próximo vlog Mañana Vamos a ir a entregar a troca, creo Sí, mañana, lunes Y Tengo cita al doctor yo Mañana y pasado, pero no sé si voy a ir mañana A lo mejor no, o ya está pasado Si no voy mañana, voy a ir Martes y miércoles Y si voy mañana Lunes y martes Pero tengo dos citas el 30 El martes, tengo Me van a hacer un mamorama Y las inyecciones que tengo Pero bueno, pues amigos, ahí les cuento después Ahora ya me voy A quitar esto Que ya no aguanto Y voy a dormir, que tengo mucho sueño Buenas noches, bye Gracias por ver el video